Un perro Rottweiler salva a un perro más pequeño del terrible destino que le esperaba. La fidelidad de los perros es asombrosa. Como podemos ver en este tenso momento, el perro no abandonará a su pareja. Aunque parezca una situación de ciencia ficción, los perros cuentan al igual que los humanos con una hormona llamada oxitocina, la cual permite activar una serie de circuitos cerebrales que están relacionados con todo tipo de sensaciones agradables, entre las que está incluida la sensación de amar. Podemos decir, sin temor a equivocarnos, que los coyotes son criaturas en el mar. En el siguiente clip que te dejo, vemos como un perro pequeño, aún estando con su dueño, está siendo acosado por un coyote que intenta por todos los medios atrapar al perro, incluso en presencia de un humano. Claramente, si este perro hubiese estado solo, su suerte habría sido muy diferente. Por suerte para él, todo quedó en un susto. A continuación, veremos a varios coyotes intentando hacerse con un perro, pero en este caso, los perros son de un tamaño mucho mayor que ellos. Aún así, los coyotes no se alejan de la zona. Estos animales astutos, es muy probable que quisieran separar a uno de estos perros para entonces, entre todos, realizar un rápido ataque. Aunque es muy difícil que estos coyotes pudieran hacer algo en contra de unos perros de un tamaño tan grande. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En el siguiente clip, verás un momento algo crudo, ya que un pobre cachorro va a ser presa de un coyote hambriento. Como aparecido de la nada, este coyote se lanza directo a por este cachorro. Pero no cuenta con la madre de este cachorro, que nada más percatarse de la situación, sale en defensa de su cachorro y trata de alcanzar a este coyote. No tengo ni idea de cómo acabó esta situación, pero no pinta nada bien para este pobre cachorro. Ya para terminar, en el último momento impactante, vemos como un perro, de un tamaño pequeño, está en medio de una explanada, un terreno idóneo para que un coyote, fije su vista en su próximo objetivo. Por desgracia para este coyote, el perro de tamaño pequeño, no está solo, ya que un enorme rottweiler se dio cuenta muy rápido de que su compañero estaba en apuros y rápidamente se lanza por este coyote, que no tiene más remedio que soltar a su presa y correr por su vida, ya que un rottweiler rabioso le está intentando dar caza. Si te gustó este vídeo, no olvides darle un buen like al contador. ¡Gracias!